¡Vamos! 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 ... ¡Eh, eh, eh! ¡Eso dice! Oye, le faltó fallar todo con eso. ¡Bravo! Ahí la bolera, ahí la bolera. Yo quiero esa bolera. Es la campanita. Ahí la bolera. Yo quiero, yo quiero. ¡Tener ese piso-aroma! Es la campanita. La campana al finito. E, 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 E. ¡E, E, 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 E! ¡Uuu! ¡Vamos! 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 ¡Ven, la que está aceptado! ¡Vamos! ¡Ya, bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé qué va a haber! ¡Vamos! ¡Que hueleco que ven! ¡Adi! ¡Adi! ¡Arratero, que hago! ¡Ya! ¡Rato, no! ¡Adi, pare! ¡Que va de hecho con la baladía! Pega el golpe, no lo vea Pega el golpe, ponte los candados, con un nivel todo No lo vea, no lo vea Pega el golpe de la mano Pega el golpe de la mano Me da la condición Es por palco, palco Malparro, padre Malparro Vale, palco Se escucha un pedido, parece. Jajajaja ¡Qué haces! 2 2 2 5 6 5 7 7 8 8 9 por favor borra ahí un video anterior nomas borra ahí un video anterior nomas matan el hombro ya hagas un poco no 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 ¡Queremos luchar! No me escuchas ¡Me mol NBC! ¡Otos, otos, 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 otos! ¡Pero webale! ¡Oh Puchimobak! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo... ¡Gol 2ischar! ¡2•3 Porta cerro murió un micrófono! ¡ riskera, skrushona! 1, 2, 3